Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno señores, y como vieron el título, en el video de hoy vamos a estar probando unos cuantos productos locos que ustedes me recomendaron. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno, tengo que decirles que este video está planificado hace muchísimo tiempo, o pensado. Un día se me ocurrió decir, bueno, hay muchas cosas locos, muchos productos locos que yo no compro, que no pruebo, que no veo. Entonces, ¿quiénes mejores que ustedes para que me recomendaran? Les pregunté en Instagram y bueno, unas cuantas de ustedes me respondieron y aquí tengo los productos y vamos a empezar a probarlos. Este de Essence es el Fix Last y este es un primer que es hidratante y que es refrescante para la piel. Lo llaman Makeup Gripping Jelly Primer, mírenlo allí. Este es un primer que, como la marca lo define, es como un producto, obviamente, es un gel, que lo que va a ayudar es a mantener tu base y tu maquillaje durante muchísimo más tiempo en tu rostro. Dicen también que te va a dejar una sensación de frescura y confort en la piel y dicen que es bastante agradable. Ok, se nota que es nuevo. Me huele como un poco a sandía, pero no estoy segura. Bastante fresco es, eso sí. Bueno, señores, agradable la piel es, así que bueno, vamos bien. Vamos a seguir, señores. Como base voy a estar utilizando esta que es de Physician Formula. Todo el mundo habla maravillas de esta base. Y la marca dice que es una base que es perfecta para todo tipo de pieles. Mírenla allí. Yo tengo la tonalidad Fair, bueno, Fair Pale. La marca define esta base como una base lujosa. Dice que, aparte de base, es también corrector. Y eso es un plus, por lo menos para mí, que no uso corrector. Y que a veces, debido, por ejemplo, ahora a la alergia, tengo bastante ojera. Entonces, digamos que es un plus. No tengo que usarme tanto producto. Dicen ellos que en su fórmula tienes ricos y exóticos nutrientes del Amazonas. Eso nos gusta. También habla de que nos va a aportar una textura bastante suave, que es un producto que se va a fundir con nuestra piel. Y nos va a dejar un aspecto como suave, como natural, como brilloso, pero no con mucho glow. Entonces, mi amor, esto hay que probarlo. Yo me lo voy a aplicar con brocha, ¿verdad? O sea, la primera... No me lo quiero aplicar con una parte brocha y otra parte esponja, ¿no? Vamos a aplicárnoslo por primera vez con brocha y ya vemos qué tal. Ok, miren, es bastante ligera. Como pueden ver allí. Es más, voy a ver si se puede ver allí. Un tercer par. Miren, es bastante ligera la basecita. Entonces, vamos a ver. Creo que... Creo que eché mucho, pero bueno. Ok, miren allí, señores. Obviamente, este es el lado que tiene la base. Tiene una buena cobertura aceptable. Y aquí es el lado, ¿verdad? Donde no he distribuido la base. Se ven, obviamente, imperfecciones, machitas, etc, 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 ¿verdad? Pero me gusta. Miren, en la frente es bastante notorio el acabado de la base y cómo se ve. Se sigue viendo un poco de glow en el rostro. No se ve seco, no se ve acartonado hasta ahora. Y bueno, tengo que decirles que sí, que me va gustando el asunto. Y entonces, en lo que la base se sienta un poco, vamos a estar haciéndonos las cejas. Y voy a estar usando este producto que es de la marca de Weibo. Este es el Feeder Brow. Y yo tomé la tonalidad... ¿Cuál fue la tonalidad, mi amiga? Yo no sé. Pero si no me equivoco, este es el tono, el segundo tono más oscuro. Mírenlo allí. Déjenme tapárselo otra vez para presentárselo bonito. Mírenlo allí. Ahora no sé yo cuál fue la tonalidad. Pero estoy casi segura que fue... Yo siempre agarro entre la primera y la segunda. Si veo que la primera es como muy rubia, pues agarro la segunda porque... Ajá, ¿verdad? Tampoco es que tenemos los vellitos de las cejas así tan, tan, tan claros. Bueno, señores, miren allí. Creo que hoy no es un mal día de cejas, pero tampoco un perfecto día de cejas. Ustedes saben que siempre hay un mal día de cejas. Pero bueno, el color creo que lo atiende bastante bien. Entonces, bueno, vamos a seguir. Señores, ahora yo tengo un problema porque yo quiero usar productos en gel y productos en crema. Es verdad que muchas veces lo he hecho, pero ahora es un poco arriesgado. En primer lugar, quiero usar este colorete de Technique. Que esto todo el mundo está hablando de él. De hecho, cuando fui a comprar, era la única tonalidad que quedaba y nadie la quería. Y yo digo, pero esta tonalidad es fabulosa. O sea, para ahora que ya estamos entrando casi en el verano. Es verdad que es un poco arriesgado, pero mi amor, quien no arriesga en esta vida ni gana ni pierde. Y aparte de eso, señores, el naranja está de moda. Entonces, yo lo quiero utilizar. Pero también tengo que decirles que quiero utilizar de Weevo también este bronzer que es el Beach Cruise. Miren, Nay, antes de sellar el rostro, me voy a poner el colorete en crema, como ya les digo. La marca define estos coloretes como unos coloretes altamente pigmentados. Y bueno, nosotros los vamos a ver aquí. Y es más, déjenme, miren allí, miren qué bonito. Como nada más queremos un poquitito de nada en nuestro rostro, pues no, no las vamos a jugar. Y no las vamos a aplicar así, poquito a poco, mi amor. Para que sea una cosa sutil. Pero sí, tengo que decir que, miren, el color está allí. Y se ve más en la cámara que lo que yo veo aquí en Weevo y directo. Aquí técnicamente se desapareció de la mano, pero bueno. Vamos a ver. Es verdad que en el rostro te da un tin, tin, tin de color. Voy a agarrar más porque, mi amor, esto no se ve casi. Y vamos a ver que Dios nos ayude, mi amor, a no quedar tipo heavy. Y huele muy bien, tengo que decirles que huele muy bien. Huele como a chuchería. Miren. Bien, lo voy a dejar así. Me gusta la tonalidad, tengo que decirlo. Pero en cámara no se ve tan bonito como lo ves tú aquí en Vida Real. En la cámara se ve como un color allí puesto. Pero aquí se ve como más naturalito. Como que tu piel tiene un tonito, pero, ¿verdad? Allí. Entonces, yo lo que voy a hacer ahora es que voy a sellar el polvo, el rostro, perdón, con polvos. Me voy a usar un polvo cualquiera porque no tengo un polvo locos aquí para mostrarles. Y vamos ahora a usar el bronzer. Entonces, como ya les dije, este es el bronzer de Weevil que voy a usar. Yo lo veía hace mucho ahí en el stand, pero la verdad es que nunca le había hecho caso. Y esta es la tonalidad número dos. Miren allí. Me encanta, me encanta el tono de este bronzer porque es un tono frío y es una cosa... O sea, los fríos son los que, aparte de que a mí me gustan, para mi tono de piel quedan bastante bien. Me encanta, me encanta. Uy, esto sí suelta. Mira, esto suelta polvo, amiga. Uy, uy, uy. Bueno, vamos a ir con cuidadito. Vamos a ver qué tal nos va y empecemos. Echarle... Mmm, huele bien. Wow. Huele como a chocolate. Mira. Ok, me gusta, me gusta lo que veo, señores. El riesgo que tomé, mi amor, no se ve tan mal y la cosa va combinada, combinada. Bueno, vamos a seguir. Y, señores, como iluminador, tampoco tengo un iluminador nuevo, long cost, pero voy a usar este que es de Vivian Sabo. Este iluminador es fabuloso, me encanta, me parece una cosa súper chic, una cosa que tiene luz súper, súper fabulosa. Entonces voy a agarrar un poquito y, miren, miren, por favor, mi amor, me voy a poner un poquito aquí en los ojos ya que no tengo sombra. Miren, miren, una cosa allí, fabulosa, pero como sutil, pero como que estás iluminada, pero como que es tu propia luz. Allí, un poquitito. Como máscara de pestañas, señores, yo tengo dos. Tengo esta que es de Catrice, la Pure Volume, que mirenla allí. Ahí. Esta y, obviamente, esta lo que promete es que te va a aportar bastante volumen. Y también tengo esta que es de Lovely, como pueden ver allí, es la Curling Pump Up. Y de estas dos, ustedes saben que a mí el volumen, bueno, sí, el volumen es una cosa que tú dices, mira que bien y tal. Pero voy a probar esta, mi amor, porque esta promete curvas y yo esto lo quiero probar. Obviamente, la voy a probar sin primer en los ojos, bueno, en las pestañitas, a ver qué tal nos va. Vamos a abrirla aquí por primera vez con ustedes. Ok, creo que allí está para que la vean bien. Y vamos a ver qué tal el whoopillon. Ok, así es más fácil para mí. Ok, miren allí, este bupillon es de silicona, no me desagrada de todo. Vamos a ver qué tal nos va. Y bueno, como pueden ver, es de media luna el silicón, así que vamos a ver. Bueno, amiga, me voy a acercar, porque quiero que vean. Amiga, esto no está dando mucha. Ya me manché, por supuesto, of course. Esto no está dando mucha curva, amiga. Pero bueno, vamos a seguir. Ahora, lo que sí tengo que decir es que separa bastante bien las pestañitas, ¿eh? Las separa muy, muy bien y las peina bastante bien. Voy a darle al segundo ojo y ya de aquí volvemos con la segunda capa. A ver si con la segunda capa la cosa mejora. Ok, señores, miren, con la segunda capa la cosa mejora. Ellos prometen es curva y yo creo que sí. Que la curva está bastante bien, te la alarga un tin, tin. Pero bueno, lo que es curva está bastante bien y va progresando la cosa. Bueno, ya que estoy aquí bastante cerca, me voy a quedar. Y como para los labios, señores, me recomendaron este producto que es de Catrice, que es un lip booster. Yo realmente no es algo que necesite en mi vida, ¿verdad? Porque bastante labio que tengo. Pero como me lo recomendaron, yo lo voy a probar. Yo tengo la tonalidad 209, que es un tonito bastante natural. Vamos a ver qué tal. Yo me he probado un producto de esto porque entiendo que no lo necesito. Pero bueno, vamos a ver. Mmm, tiene olor como a menta. Tiene un olor a menta y es bastante fresco al labio. Entiendo que obviamente eso es lo que necesitamos, que le dé frescura. Que ese picorcito que estos productos aportan a los labios para que agarren ese volumen que se necesita. El tonito me gusta. Me gusta para cuando uno hace una foto. No para el día de hoy, no para usarlo en la calle porque, mi amor, el cabello se te pega y la cosa y eso me desespera. Pero sí me gusta, por ejemplo, para una foto o para un video que esté aquí. Me gusta. O sea, siento como cuando te comes un dulce, un caramelo de menta. Pero yo no creo que esto va a ser mucho. Pero bueno. Pero bueno, señores. Ya estos son todos los productos que quería usar aquí con ustedes. Esta manchita me la tengo que dejar, mi amor, hasta que eso esté súper seco. Y bueno, les voy a dar mis impresiones finales. El look total me gusta. Me parece bonito. Me gusta cómo está la piel. Vamos a hablar del primer. El primer me gusta. El primer me gusta y lo quiero seguir usando con diferentes bases. Porque me parece que va bastante bien con esta base de Physicians Formula. Me parece que es un producto que es bastante ligero. Que es bastante fresco a la piel. Sí siento que le aporte, digamos que, frescura. Y que sí le aporte hidratación a la piel. Yo creo que este es un primer que ahora para verano está bastante bien. Sinceramente les digo. Cuando ustedes se vayan a poner. Porque hay gente que se pone CC Cream, que sé o qué. Pero vemos gente que de vez en cuando nos ponemos bases. Yo soy una que de vez en cuando se pone bases en el verano. Entonces, este primer sí me gustó. La verdad es que me gustó. Y yo lo recomendaría así para pieles secas, para pieles grasas y para pieles mistas. La verdad es que no le veo como ninguna pega para cualquier base. Para cualquier tipo de piel. La base de Physicians Formula. Me gusta. Me gusta lo que veo. Me gusta el resultado. Me gusta cómo se ve la piel. En la cámara se ve la piel con mucho más brillo de lo que realmente tiene. En vida real se ve natural. Se ve ligera. No se ve pesada. Señores, el corrector. Voy a ver si puedo. Porque cuando edite. Si pongo por aquí una imagen de mi rostro con las ojeras que tenía, ¿verdad? Antes de empezar a maquillarme. Y que vean el rostro ahora. Esta parte se ve súper lozana y se ve súper bien. Yo lo que tengo aquí enfrente es una ventana. ¿Verdad? Estamos con luz natural. No hay focos ahora mismo. Nada más está la cámara prendida. Y me gusta. Me gusta el aspecto que tiene la piel con esta base. Se ve muy, muy lozana. Muy jugosita. Muy, muy fresca. ¿Sabes? Como muy juvenil. Como niña de 15 años, mi amor. Me gusta. Me gusta, me gusta. Me gusta esto también del corrector. Me parece bastante bien. La cara no se siente agartonada. Yo no he visto que se me haya metido entre los pliegues. En estos obviamente es como natural. Pero ¿sabes dónde yo siempre me fijo? En los párpados. Y en los párpados, señores, aquí un poquitito a duras penas. También es verdad que yo no me apliqué una cantidad excesiva porque es algo que no me gusta. Pero bueno, ustedes pueden ver que con ese poquito que me apliqué va bastante bien. Vamos a hablar del colorete. Es diferente. Es un tono diferente. Es un tono que, bueno, que si usted se arriesga lo usa. Yo, sinceramente, lo voy a seguir usando. En la cámara se ve una cosa, pero aquí en la vida real se ve bastante bonito y se ve bastante natural. Otra cosa es que se difumina bastante bien. Pigmenta, pero no es una cosa de que no vas a poder difuminarlo jamás en la vida. Ustedes vieron que, bueno, lo difuminé en la piel. Y si se dan cuenta, mi mano todavía tiene, a pesar de haberlo limpiado, todavía tiene tonito. Entonces está bastante bien. No es uno tipo Rare Beauty que, mi amor, tú puedes pasar tres días con él y él está allí. Pero para un día, un día, por ejemplo, ahora que estamos entrando en verano, que sales, que no sé qué, una salida, una cosa, está bastante bien. Resuelve. Me gusta ese producto. El bronzer de Weibo. Me gustó. Me gustó, me gustó. Creo que acerté bastante bien con la tonalidad. La número dos. Me gusta cómo se difumina. Me gusta cómo se trabaja. Me gusta mucho el tono. El tono me parece perfecto. Creo que le va bastante bien a mi piel. Me gusta la tonalidad porque no es ni muy acá ni muy allá. Una cosa allí fabulosa que usted necesita. Y creo que acerté. Y gracias por las recomendaciones porque fueron varias recomendaciones. Seguimos. ¿Qué seguimos? Bueno, ya nos queda... ¡Ay! El lápiz de ceja, mi amor. El lápiz de ceja. Me gusta el tono. Me gusta el tono. Me gusta... Creo que va bastante bien con mi tono de cejas. Bueno, hoy me hice un poquito la ceja un poquito más gruesa. Pero es la cosa bastante bien. La mina me parece bastante bien porque no es una mina que no es ni muy blandita. Pero tampoco es muy dura. Es como un punto bien. Se difumina bien. Se trabaja bien. Hoy, como les dije, tengo un día más o menos bien de ceja. Y me gusta. El resultado, sinceramente, me gusta. Quisiera probar... A ver... La... El tono más clarito. A ver. Porque este tono está bastante bien. O sea, es prácticamente mi color. Pero tengo curiosidad del tonito más claro. Y la máscara de pestañas, señores, tengo que decir que, bueno, promete... Digo, cumple lo que promete. Que está de curvas, ¿verdad? Me voy a acercar para que vean. Te da bastante curvas. Pero a mí me falta, ustedes saben, mi amor, que me alargue un poquito más las pestañas. Pero está bastante bien. Sí, es verdad que noto que la fórmula, o sea, no es tan líquida al principio como otras máscaras de pestañas. El cepillo no es de mi agrado. Pero, bueno, tampoco es una cosa que... Ay, de esos cepillos que yo detesto, está bastante bien. Una cosa es que se seca súper, súper rápido. O sea, tú la estás trabajando y tienes que trabajarla rápido porque, mi amor, eso se seca. O sea, tú trabajas la de arriba y trabajas la de abajo. Y quieres volverla de arriba, tienes que volver a meter el whoop y yo para sacar más producto porque se seca muy, muy rápido. Pero, bueno, que está bastante bien. Yo creo que quizás con el primer que yo tengo, que es de ese, creo que es, ponérmelo y ponerme esto arriba, creo que la cosa iría fabulosa. Pero esta la voy a seguir usando porque me gustó bastante. Entonces, nada. Ay, no, pégate, mi amor, me faltan los labios. Bueno, miren los labios. Sinceramente, yo me los veo igualitos. Yo me los veo igualitos. De hecho, ya se me está pasando el efecto este de mentol, de menta. Ya se me está quitando. Pero, bueno. Está bastante bonito el color. Es un producto que tú puedes usar, así yo, para hacer diligencia, para el día a día. Si te gusta usar este tipo de productos, no está nada mal. Pero efecto volumen, amiga, no. No porque la boca la tengo igualita. Pero, bueno. Así que de todos los productos usados, tengo que decir que el único producto que no me ha gustado es este. Pero es porque no cumple lo que promete. Que es dártelo, ¿verdad? Más volumen y darte unos labios jugosos, obviamente. Así que nada, señores. Hasta aquí el video de hoy. Estoy viendo a ver si me faltan más productos, pero no me faltan ningún otro. Cuéntenme qué les pareció. Díganme si han usado alguno de estos productos. Si tienen productos low cost que recomendarme, que me enredo. Déjenmelo en los comentarios. Porque a mí esto me gusta. Esto de probar productos low cost me gusta. Porque siempre encontramos joyas. A mí esto me encantó. O sea, me encantó, me encantó. Me encantó el de ceja. Me encantó, me encantó todo. Me gustó bastante. Así que déjenme en los comentarios si tienen algún producto low cost que recomendarme para seguir haciendo este tipo de videos. Manitas arriba si les gustó este video. Recuerden, señores, compartir este video. ¿Por qué? Porque en este canal, gracias a Dios, cada día somos más. Y yo como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerde que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo, el que está aquí abajo, se le da clic y se suscribe también al lado, es una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, le llegue la notificación. Y como siempre les sigo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.